Continuamos con más información, por supuesto, y como lo habíamos estado anunciando el día de hoy, vamos a abordar el informe que brindaba el día de ayer el ministro de Salud, Jason Ausa, acerca de los casos de COVID-19 que se van registrando en nuestro país, y además de esta reunión que se va a abordar durante esta jornada con autoridades de todas las ciudades, por supuesto, en el departamento de Santa Cruz. Y conocer un poco más sobre esta subvariante de la Omicron, la VA4 y la VA5. Para abordar de este tema, está ya junto a nosotros la doctora Liliana Nathalie Flores, jefa de la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades del DGE, que le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acceder a nuestra entrevista por Teleestrella. Rosmery Angulo le saluda. Muy buenos días. ¿Cómo están, Rosmery? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la población oyente. Doctora, hablemos de los casos de COVID-19 que se van incrementando en nuestro país, y además el ministro el día de ayer hacía conocer de la nueva subvariante, la VA4 y la VA5. ¿Podemos explicar un poquito a la población acerca de esta nueva subvariante de la Omicron? Sí, efectivamente, el día de ayer nuestra primera autoridad en salud daba el informe de las características particulares de esta quinta ola y la secuenciación, ¿no? En esta, de las características de estas dos subvariantes, la VA4, la VA5, cada una con sus características particulares y, bueno, una de las características generales es la gran capacidad de transmisibilidad que tiene o la contagiosidad que tiene en el comportamiento de esta quinta ola, ¿no? Bueno, como indicaba, pues hemos estado teniendo un incremento inusitado de casos a comparación de la semana pasada, pues, bueno, prácticamente esta semana se ha duplicado la cantidad de casos y, obviamente, si bien mantenemos la tasa de letalidad baja, pues, continuamos con lo que son el incremento de casos y, bueno, para la fecha de hoy hemos tenido seis decesos, ¿no? Es el informe que hemos podido recabar a nivel nacional. ¿A consecuencia de esta nueva variante? Perdón, no he logrado escucharle la pregunta. Estos seis decesos, seis personas que han fallecido, ¿es sobre la nueva subvariante de la Omicron o ha sido por el COVID-19? Sí, son siete, me he confundido, son siete, seis de Santa Cruz, uno de Cochabamba. Ahora, como le indicaba, esta quinta ola se caracteriza por estas dos subvariantes, ¿no? Por determinar, obviamente, se ha visto que la vea, una de las subvariantes tiene mayor, ¿cómo le digo?, mayor transmisibilidad, mayor probabilidad de complicarse, ¿no? Entonces, determinar cuál de estas ha sido, pues, es tarea, ¿no? Pero esta quinta ola se caracteriza por la presencia de estas dos subvariantes y es por eso la característica particular, como le indicaba, la capacidad de transmisibilidad que tiene. Si bien se evitan por varios factores, por varias particularidades, el tema de complicación, tenemos todavía población en riesgo que no tiene una inmunidad artificial, no tiene una inmunidad, o sea, no ha enfermado a la fecha de una COVID, entonces no tiene esa inmunidad natural, se le podría llamar, que hace, ¿no?, que se complica o que tenga alguna patología sobreañadida, al cual no hago un tratamiento regular, pues, son situaciones, particularidades o causas que pueden, que hacen que un paciente llegue a complicación y, lamentablemente, en otras oportunidades hasta fallecer. Esta nueva subvariante de la Omicron, ¿son las mismas? ¿El dolor de cabeza o incluso hay asintomáticos? Hemos tenido la particularidad en las anteriores olas de tener características clínicas específicas, ¿no?, pero sin embargo, estás en esta quinta ola, no hay un cuadro clínico particular que te diga que tienes COVID-19 en ese sentido, que un cuadro gripal podría ser una COVID-19, es por eso que siempre se les orienta, si tienen un cuadro respiratorio, hasta demostrar lo contrario, hacer un diagnóstico y no demostrar que no es, que mediante un diagnóstico laboratorio, que realmente es una COVID, pues, tienen que tratarse como si fueran una COVID para hacer un tratamiento oportuno. ¿Personas que han fallecido contaban con las dosis de vacunación? Como había indicado, los que hemos tenido el reporte representa a la población adulto mayor y no cuentan hasta la tercera dosis, que sería lo ideal, ¿no? La mayoría no cuentan con un esquema de vacunación completo y también va acompañado de alguna patología o algún factor de riesgo que conlleva a que se complique con esta enfermedad. Ahora, esta nueva subvariante de la Omicron, la VA4 y la VA5, ¿afecta más a los adultos mayores o con una enfermedad de base? O, como se dice también, que afecta más incluso a los niños. ¿Cuál de cierto es esto? Sí, como había indicado, un inicio, bueno, toda la quinta ola se caracteriza por estas dos subvariantes y la afección es más en cuanto a la capacidad de transmisibilidad que tiene que en las complicaciones a las que pueda conllevar estas subvariantes, ¿no? Depende mucho de alguna patología sobreañadida que tenga, depende mucho del escudo inmunitario que uno crea cuando adquiere la vacunación. A veces con una primera dosis, con una segunda dosis, no se genera ese escudo de protección en una persona, ¿no? Entonces, se ha demostrado mediante estudios que hasta una tercera dosis, pues sí, tenemos ese escudo inmunitario que te protege a que puedas enfermar formas graves, o sea, que te vayas a complicar. Bien, es importante entonces de que la población cuente con la primera, segunda, incluso hasta la tercera dosis, ya que muchas personas todavía no se han realizado la inmunización o contra el COVID-19. Sí, efectivamente, la tercera dosis es lo ideal, pero sin embargo, tenemos garantizado la vacunación para toda la población. Tenemos más de 23 millones a nivel nacional y tenemos población también que ya ha recibido su cuarta dosis, ¿no? Entonces, tenemos un 16% de tercera dosis, entonces, pedir a la población que llegue a una cuarta dosis, pues primero tenemos que llegar, ¿no?, al objetivo que es que toda la población cumpla con el esquema de vacunación, por lo menos una tercera dosis y ya para adelante, pues, crear mayor corresponsabilidad y sensibilidad para que pueda adquirir una cuarta dosis. Sí, efectivamente, desde el nivel central se buscan estrategias, estrategias más de coordinación con los departamentales, la responsabilidad que tienen. Si bien tenemos una resolución que es aplicable para todos los departamentos, para los municipios, pues, nos encontramos en un momento en el que las estrategias de, en este caso más de vacunación, pues, se tienen que mejorar, ¿no? Y, pues, el objetivo fundamental es coordinar y ver las estrategias. Tenemos departamentos que sí tienen coberturas aceptables de vacunación y, de esta forma, pues, unificar los esfuerzos, ¿no?, con un equipo en todos los departamentos, unificar las estrategias, ver los avances y las estrategias que aplica cada departamento para poder, con el único fin, es mejorar las coberturas de vacunación y, en este sentido, pues, precautelar la salud de la población. Nuevamente, ¿en qué departamentos ya están circulando estas nuevas subvariantes de la Omicron? Perdón, no he logrado escuchar. Doctora, reiteremos a la población, informemos, ¿en qué departamentos ya están circulando esta nueva subvariante de la Omicron? Sí, la circulación de estas subvariantes, obviamente, ha sido característica fundamental en esta quinta ola, ¿no?, entonces, los cuadros clínicos que se han presentado en esta quinta ola, pues, son por estas dos subvariantes. Bueno, tenemos el informe de que, bueno, hemos tenido la circulación de esta subvariante a partir del mes de enero, mes de febrero, prácticamente. Bien. En los departamentos de Santa Cruz, ¿está circulando esta nueva subvariante? En el departamento de Cochabamba, La Paz, ¿en qué otros departamentos también? Por eso, es toda la quinta ola que se caracteriza por estas subvariantes. Entonces, los departamentos que tenemos los casos, pues, son características de esta subvariante. Gracias, doctorita, por este contacto. Es importante informar a la población a que puedan asumir con todas las medidas de bioseguridad y acudir a los puntos de vacunación que se encuentran en todos los lugares de nuestro país. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy bien. Junto a nosotros estuvo la doctorita, por supuesto, Liliana Nathalie Flores, jefa de la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades del DGE, que, por supuesto, nos estaba hablando sobre esta nueva subvariante de la Omicron que, por supuesto, va circulando en distintas ciudades de nuestro país. Es por ello que hoy las autoridades se están reuniendo o se van a reunir en el departamento de Santa Cruz para asumir nuevas medidas, para evitar de que existan más contagios de COVID-19 y de esta nueva subvariante que nos indicaba la doctora que hay siete personas ya fallecidas que no contaban incluso con la tercera dosis. Es importante acudir a los puntos de vacunación para ser inmunizados y de alguna manera protegernos con estas vacunas.